La Fiscalía de Jalisco logró identificar el cuerpo de Juan Luis Agunas Rosales, el pirata de Culiacán, debido a sus tatuajes, informó este mediodía Raúl Sánchez Jiménez, titular de la dependencia. Indicó que se trató de una agresión directa contra el joven famoso en redes sociales, quien recibió 18 impactos de bala. Sánchez Jiménez indicó que por estos hechos otra persona aún no identificada resultó lesionada y murió horas después mientras recibía atención médica. El hecho ocurrió alrededor de las 23 horas del lunes en el bar Mentados Cántaros, donde un grupo de sujetos irrumpió buscando a Lagunas Rosales y disparó en su contra. El fiscal de Jalisco señaló que hay varias líneas de investigación abiertas, entre ellas la relacionada con un video en el que Lagunas Rosales arremete contra el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Osejera Cervantes, el Mencho.